Hola mis amigos, ¿cómo están? Aquí un día más para comentarles acerca de un nuevo tema que algunos amigos y suscriptores del canal me han estado consultando sobre en dónde cambiar dólares y cuál es el más seguro, digamos, para hacerlo y si me preguntaban cuál había sido mi experiencia, si es que yo lo había realizado. Entonces, en este canal lo que vamos a ver el día de hoy es a través de dónde cambiar dólares de manera segura y rápida y con los principales bancos del país. Así que sin más, vamos con el video, pero sin antes decirte que si aún no eres un miembro del canal, un suscriptor del canal, te invito a darle click al botón me gusta de los videos que estés viendo, como este por ejemplo, y también suscribirte al canal, que es el botoncito rojo que tú puedes ver abajo, y darle click a la campanita. Es completamente gratis, no te va a costar nada y aquí vamos a poder ver distintos tipos de temas como tema de inversiones, emprendimientos, viajes y algunas cosas más. Así que sin más, vamos con el video. Bueno, mis amigos, ya estamos ahorita en mi pantalla y en este caso he abierto, en este caso he abierto el buscador Google para que ustedes, digamos, puedan hacerlo de manera natural, lo que haría una persona de manera natural en el momento que quiere cambiar dólares de manera segura y con los principales bancos en el país a través de la web o un aplicativo. Así que en este caso he abierto Google y nosotros colocamos, por ejemplo, cambio de dólares en Perú. En este caso, lo que nos figura, como ustedes pueden ver, es de que el sol está actualmente, hoy estamos 8 de septiembre, y el sol está actualmente en 4.11 y está más o menos ya las dos últimas semanas en ese precio. Pero aquí nos van a empezar a aparecer hacia abajo diversas casas de cambio. ¿Correcto? Hay algunas que no aparecen, que son nuevas. Recordemos de que en este último año han abierto distintas casas de cambio. Yo he visto más o menos unas 3 casas de cambio adicional, o 4 a las que voy a mencionar hoy día, que son, digamos, que están empezando a crecer y también se están haciendo un poco conocidas, al menos acá en Lima, que es la capital. Así, bueno, que sin más, vamos para que ustedes sepan de qué casas de cambio estamos hablando. Y la primera casa de cambio que podemos ver acá es Securex, que es una casa de cambio que está registrada en la superintendencia de banques seguros. Y ustedes, por ejemplo, pueden ver que el tipo de compra es, el día de hoy, alrededor de la 1 de la tarde, es 4.085 y la venta 4.10, ¿no? Y en este caso, lo que yo quiero comentarle es de que básicamente todas las casas de cambio, todas están ahí sí que dan el mejor tipo de cambio. No necesariamente es así. No necesariamente es así. Y en este caso, lo que hay que verificar siempre es de que estas casas de cambio estén registradas en la superintendencia de banca y seguro. ¿Sí? Bueno, acá vemos a Cambista también, que da un tipo de cambio de 4.073 y una venta de 4.104, ¿correcto? En el caso de Rexty, también está en 4.0765 y con una venta de 4.105. Luego, hay otra, digamos que ahorita acabo de comentarles una que no es tan conocida, que es Securex, y hay otras que dos son muy comerciales. Estamos hablando en este caso de Cambista y Rexty, que las dos, digamos, son las plataformas más grandes y más antiguas que hay ahorita acá en Lima, ¿no? Y bueno, acá en el Perú. Entonces, eso hace de que al tener ellos mucho poder, o sea, y al ser tan conocidas, comercialmente muchas personas ya confían en ellos, y al tener más movimiento hacen de que su, digamos, su precio de 20 y su precio de compra no sea tan competitivo a comparación de otras empresas, como CambioEffects, por ejemplo, que ahorita le están viendo, que esta es una startup que empezó en la Universidad del Pacífico y ha venido creciendo, y por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, el precio de compra está más bajo, ¿no? Está en 4.099 a comparación de otros. O sea, si es que yo quiero comprar, ¿correcto? Bueno, luego está también Dollar House, ¿no? Que también es otra que tiene ya unos años en el mercado y que trabaja también con distintos bancos. Y en este caso, la venta está 4.10 y la compra 4.08, ¿no? Y por ejemplo, acá es lo que les decía hace un momento. Ellos te dicen, compra dólares, compra y vende dólares al mejor tipo de cambio más bajo del mercado. Pero, si bien es cierto que a comparación de Cambista y Rexty están, digamos, por debajo, ¿no? Porque, por ejemplo, desde 4.10, aquí está en 4.105, acá está en 4.104 y acá está en 4.10. Es prácticamente igual. Pero, si tú te das cuenta, en el caso de la compra, están dando un poco menos de lo que está dando, en este caso, Segurex. ¿Correcto? Bueno, entonces, nosotros podemos decir, ok, esta es una alternativa si es que yo quiero venderle mis dólares a Dollar House, ¿no? Pero mejor sería esta alternativa que me está pagando un poco más. Sin embargo, si yo quiero comprar dólares, o sea, si yo quiero comprar dólares y pagar 4.10, me iría con CambioFX, ¿ya? Pero, lo que yo quiero comentarles es de que hay otra plataforma, que, por cierto, en este video yo no patrocino a absolutamente nadie, es netamente informativo, con la finalidad de ayudarlos a las personas que me consultan y a las personas que aún no son, digamos, miembros o suscriptores del canal, pero que tengan la opción, digamos, de conseguir un buen tipo de cambio, al menos en esta situación que estamos atravesando ahorita en Perú. Y, bueno, siempre es bueno mantener una cantidad en dólares de ahorro y una cantidad en soya. ¿Sí? Es básicamente por seguridad y si algunos están considerando ello, han empezado recién a ahorrar en dólares, a ahorrar en dólares, es bueno que sepan por dónde, digamos, cambiar su dinero. Entonces, la plataforma de la que yo quiero hablarles es de Tecambio, ¿sí? Esta plataforma yo la he usado adicional, he usado Rex, he usado Cambista, he usado CambioFX. No he usado Dollar House, ni he usado Securex, ¿ya? Así que, digamos, que tengo experiencia en 4 de las que les estoy mencionando ahorita. Falta todavía mencionarles una, pero ahorita les tengo que decir que yo he usado ya 4. Hasta ahorita la de mejor experiencia ha sido Tecambio, ¿correcto? Pero anteriormente yo usaba Cambista o Rexty, porque, digamos, eran las más comerciales, como les decía hace un momento, ¿no? Pero, en verdad, digamos que no es, no ha sido, digamos, la mejor decisión de Remende en ese momento y actualmente yo estoy siempre monitoreando qué es lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, Cambista, lo que yo le puedo decir es de que los días lunes, en el recurso de las 10 y 1 de la tarde, 10 de la mañana y 1 de la tarde, es cuando, digamos, tiene un tipo de cambio más competitivo. Ahí podría decir que, de repente, en algún cierto momento tiene mejor tipo de cambio que Tecambio, ¿sí? Pero es solamente esos días. ¿Por qué? Porque esos días es cuando abre el mercado y hay más liquidez. Entonces, es posible que eso haga que Cambista, al ser más grande, tenga mejores tipos de cambio que pueda ofrecer a sus clientes y luego ya en el recurso de la semana va subiendo. Y, bueno, así se va repitiendo. Es lo que yo he visto ya, al menos, durante dos meses que se cumple ese ciclo, ¿sí? Entonces, ahora, algo interesante aquí es de que, por ejemplo, hay que estar atento todos los días. Todos los días, Tecambio, en distintas horas, saca una oferta que se llama Teca Ofertas, ¿sí? Que en este caso, por ejemplo, ellos sacan cierta cantidad de dólares que los ponen, digamos, a venta o a compra. En este caso, es si es que tú quieres vender tus dólares, si es que tú quieres enviar dólares para recibir soles, ellos te están pagando 4.088, que esto es un cambio mucho mayor a todas las demás que hemos visto. Habíamos dicho que, por ejemplo, Securex era el que estaba dando más alto, ¿no? Te pagaba más por dólares, 4.085. Pero, por ejemplo, Tecambio te está pagando 4.088. O sea, estamos hablando de 3 pips más del más alto del mercado. Porque si lo hablamos con respecto a Cambista, por ejemplo, estamos hablando de 15 pips. En el caso de Resty, estamos hablando también de 12 pips aproximadamente, ¿no? Que eso, dependiendo del monto que tú cambies, es un monto considerable a tener en cuenta, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, quieres cambiar 10.000 dólares, puede ser que tú estés ahorrando como 150, ¿no? Aproximadamente. Por ejemplo, luego, este, es, como les comentaba, adicional a este tipo de ofertas, que en este caso es que tú estés vendiendo dólares y ellos te lo compran 4.088. También hay ofertas cuando se da, por ejemplo, que tú quieres comprar dólares y te dan un mejor tipo de cambio que otras casas de cambio. Entonces, eso sí me pareció muy interesante, cosa que no he visto en ninguna de las otras plataformas. Y otra cosa que quería comentarles es de que si ustedes son nuevos, nuevos, completamente nuevos en el tema de cambio de dólares a través de plataformas digitales, yo les recomiendo de que abran cuenta en todas y en su primera operación van a poder tener una opción de compra o venta a un mejor tipo de cambio. Pero, normalmente, esto es 2 pips o, en el mejor de los casos, 4 pips, que en este caso es este cambio el que te da la mayor cantidad de pips al momento de tu primera compra o venta. ¿No? Eso sí me pareció súper interesante. Por ejemplo, acá nosotros vemos de que esto de acá tú lo tienes que activar, ¿no? En cambio tú tienes que activarlo y automáticamente en la parte inferior te aparece el nuevo tipo de cambio. ¿Sí? Ahora, registrarse en verdad es súper sencillo. Por ejemplo, tú puedes registrarte, puedes hacer tu registro y luego terminarlo, ¿no? Es como que te da la opción de guardar. Y hay otros como cambistas que sí tienes que hacer el registro completo, igual que Rexty me parece, que te tienes que ir hasta el punto final y acabarlo en ese momento. Pero bueno, son algunas cositas que quería comentarles. Yo veo estas plataformas normalmente cada vez que voy a cambiar dólares y como les digo, siempre es recomendable tener cierta cantidad de ahorros en dólares y cierta cantidad de ahorros en soles y también dependiendo cuáles son tus gastos normales. ¿Sí? Estas son las plataformas que quería mostrarles. Recuerden que siempre tienen que ver que todas estas plataformas estén inscritas en la superintendencia de Banca y Seguro. Eso le va a dar confianza y yo les puedo asegurar de que, por ejemplo, yo he trabajado con cuatro de estas plataformas y ellos trabajan con distintos bancos, ¿no? Por ejemplo, el tiempo estimado de operaciones con tecambio en BCP e Interbank cumplen ese ratio de 15 a 45 minutos y yo les puedo asegurar que en verdad es menos de media hora, salvo que a veces los aplicativos de BCP y demás sufren ciertas caídas, pero en verdad de media hora, en verdad de las veces que he hecho cambios a través de esta plataforma no ha pasado de ese tiempo, así que por ese lado estén súper tranquilos. Sí, otra cosa importante que si es que tú tienes Diner Clubs y eso no es que tampoco esté patrocinado, ¿cierto? Nada de nada está patrocinado aquí, es de que Diner Club habrá sacado una opción en la que tú puedes cambiar a través de ellos dólares que también están buenos sus cambios, ya están buenos sus cambios, pero hay que hacerlos aprovechar como en cada uno de estas plataformas. Sí, cuando es tu primera vez y quieres cambiar de manera segura, busca que estén en la superintendencia de Banques Seguros y busca que te den, digamos, los bonos promocionales. Por ejemplo, Cambista te dice aquí las promociones y te va a decir, por ejemplo, cuando es este... cuando es... por ejemplo, acá tiene un cupón que te da dos pips, ¿no? Este, que es mejor cambio. Así se llama su cupón, ¿ya? Eso siempre hay que estar también atentos. Puede ser que por ahí hay uno que te dé cuatro pips o demás. Por ejemplo, te cambia ahorita, ustedes han visto que su tipo de cambio son... Este, teca ofertas son siete pips, o sea, es un montón, ¿no? Casi no he visto ninguna otra cosa de cambio que te dé ese tipo de ofertas. En el caso de Rexty, básicamente, no es que tenga... O sea, hay para colocar cupones, pero no te la ponen fácil. O sea, tendrías que entrar a sus redes sociales, buscar si es que tienen algún tipo de oferta por ahí. En el caso de Cambista sí te lo da. En el cambio de FX, CambiaFX, que también es bueno. Acá lo que tienes que hacer, lo que yo he hecho, por ejemplo, es que entro a su fanpage. Y en su fanpage aparecía un código de descuento y ese código de promocional lo coloqué aquí. Y gané en ese momento que hice la compra. O sea, tú puedes ir ganar en distintas operaciones si es que te abres cuenta en todos los que están regulados. Y ir cambiando de a pocos. Es lo que yo hice. Pero luego, en Tecambio, lo estuve probando y encontré que hay Tecofertas en ciertos horarios y por eso lo estoy recomendando. Que me parece muy bueno, pero siempre comparando. Hasta ahorita, más o menos, en todas las veces que he hecho el comparativo, casi siempre he ganado Tecambio, excepto una sola vez que fue un comparativo con CambiaFX. Pero siempre hay que estar atentos a ello. Ahora hay una nueva que también quiero comentarles que se llama Firbit. Esto es más que un cambio inmediato. Es como que una subasta de dólares. Ellos están asociados con distintas entidades bancarias. Y ellos pueden hacer una subasta, digamos, en línea de los dólares que quieras comprar o vender y ven qué tipo de cambio mejor te dan. Yo personalmente aún no lo he usado, pero sí me parece muy buena la opción. Así que si es que ustedes quieren, pueden probarlo. En verdad, lo que veo es que tienen más experiencia con empresas y ahora están colocándolo también para personas naturales. Y también trabaja con operaciones inmediatas con todos estos bancos que son los más grandes, digamos, del Perú. Así que es una buena opción, pero todavía no lo he probado. Si ustedes quieren que lo prueben, déjenlo en los comentarios y lo voy a hacer. Y lo que sí les voy a pedir es de que no se olviden de dejar un rico like, suscribirse al canal que es completamente gratis y sigan el canal, porque el canal no solamente habla de negocios, emprendimientos y viajes, sino lo que yo quiero enseñarles es de que ustedes puedan realizar viajes o viajar, mejor dicho, si es que son amantes de los viajes como yo, sin necesidad de estar atados a un trabajo, porque también veo lo que son inversiones en bolsas y actualmente estoy viendo de entrar a inversiones en criptomonedas. Así que bueno, mis amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video y les sirva a las personas que están buscando cambiar dólares. Y sin más, nos estamos viendo en mi próximo video que les tengo un montón de sorpresas. Chau, chau.